Los micros sabáticos para mí son este juego de tener otra perspectiva, o sea, de tener la capacidad a nivel consciente de estar jugando un juego en el momento, salir del juego, tener una óptica mucho más alejada del juego y a partir de ahí tener nuevas decisiones. ¿No? Siempre he sido una persona en donde me gusta como que salirme de donde estoy e ir a buscar una experiencia. Salir de donde estoy e irme a buscar una experiencia. Y el primer concepto de mini sabático que hicimos fue hace aproximadamente tres años, ¿no? En donde justamente venía de este proceso de transición de una de estas empresas que había co-creado y estaba dejando. Y le dije a mi esposa, oye, ¿por qué no? ¿No? Este, quemamos un poco los barcos, ¿no? Vendemos todos los muebles de nuestro departamento, ¿no? Este, dejamos el departamento, dejamos el trabajo y nos vamos a vivir a cuatro ciudades diferentes. Este, cuatro, cuatro meses. Y experimentamos lo que es vivir en otras ciudades. Este, y desafiamos un poco ese status quo de por qué México es la ciudad en donde nacimos y donde tenemos que vivir y morir, ¿no? Obviamente, mucha resistencia al principio. Este, ¿por qué estás loco? ¿Cuál es la necesidad de hacerlo? ¿No? ¿Qué estás buscando? ¿Por qué no estás satisfecho? Y, y bueno, lo hicimos, ¿no? Obviamente lo hicimos también con un approach porque yo siempre, pues para mí trato de ser estratégico porque eso me da certeza. Entonces me acuerdo que hice un Excel donde creé un modelo en donde puse las diez variables que para mí son más importantes en mi vida, ¿no? Entonces, una de esas era ver el agua. O sea, para mí, ver el agua es, es algo, es algo muy importante. O sea, estar cerca del mar, estar cerca de un lago, o sea, ver agua es muy importante. Otro era poder respirar aire bueno. Otro era tener seguridad, o sea, un ambiente de seguridad. Otro era tener vida de barrio, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho esa vida de barrio, de no tener coches, a ir a caminar con Mariana, irme a tomar un café, comerme pan, etcétera, ¿no? La otra era oferta deportiva, ¿no? Me encantan los deportes, me encanta ir a los estadios, ¿no? Entonces tener oferta deportiva. Otra era oferta culinaria, también me gusta mucho la parte de la comida. En fin, hice una lista, este, y entonces puse en esa lista de Excel, en ese modelito, primero ponderé todas esas variables, ¿ok? ¿Cuáles son las más importantes para mí, no? Del 1 al 5, ¿cuál pesa más? Y después le puse una calificación a cada una de ellas, escogí 10 ciudades diferentes, salió la calificación y a partir de ahí empezamos a tomar decisiones un poquito más estratégicas, alineadas a lo que realmente me gusta a mí, ¿no? No nada más es irme por irme, sino realmente haciendo un trabajo este, introspectivo y también estratégico de hacia dónde ir, ¿no? Y esto es algo que se puede hacer en cualquier momento o condiciones de vida, ¿tú crees? ¿O es algo que hiciste tal vez recién casado, sin hijos, etcétera, etcétera? Justo me lo cuestiona mucho mi esposa, aunque le digo, pues así va a ser nuestra vida. Dice, estás loco. O sea, cuando tengamos hijos esto no se puede, ¿no? A ver, desde una perspectiva filosófica, ¿no? Desde orden de pensamiento, o sea, está el orden de pensamiento filosófico, ¿no? Estratégico y táctico. Desde la parte filosófica yo te diría que sí, siempre se puede hacer. Siempre se puede cuestionar el juego que estás jugando, siempre se puede buscar, ¿no? Diferentes experiencias que te hagan crecer, etcétera. Ahora, obviamente el contexto influye y ahí es donde entra la parte estratégica y la parte táctica, ¿no? O sea, ¿qué tienes que dejar resuelto para que lo puedas hacer? ¿No? Y de eso depende tu contexto. Si tienes empresas, si trabajas, si tienes familia, ¿no? La parte del dinero. Porque obviamente yo cuando me fui hice un trabajo importante, ¿no? O sea, tenía que resolver la parte económica, cómo iba a vivir ese tiempo, si no iba a trabajar, cómo Mariana iba a resolver la parte de su trabajo. Ella también tiene una empresa en México y tenía que solucionar diferentes cosas. Y pues son ese tipo de cosas, ¿no? O sea, de que se puede, se puede. Obviamente puede ser más complicado, pero si es algo que está en ti y está alineado como con lo que tú quieres construir, ¿por qué no? O sea, de que se puede. 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 O sea, de que